Media América será el escenario de la carrera más sensacional del automovilismo mundial, el gran premio de la América del Sur. Otra vez en la ruta a los titanes del automovilismo. Corredores latinoamericanos emprenden la marca Tacaracas, en una competición tan renovada de energía, habilidad y patriotismo para vencer obstáculos muchas veces insalvables. Este documental que fue a través de un largo tiempo de realización, la verdad que tiene bastante repercusión y está cumpliendo nuestras expectativas porque fue primero declarado de interés cultural de la nación, en ese momento también pudieron condecorar a los que estaban con vida en ese momento, de interés cultural de la ciudad y ganó el premio Work in Progress en Mar del Plata. Estamos ampliando un hecho tan importante como una carrera con Fangio, Los Galves, Marimón, Marcillas, que tocó seis países y que tenía un impulso del presidente Perón tratando de divulgar el sentimiento de unión latinoamericana. La expectativa yo creo que en principio la tiene el aficionado al automovilismo. La conoce, sabe de qué se trata y quiere ir a ver imágenes y testimonios de esa época. Después el interés nuestro fue ampliar ese espectro para el resto de la sociedad. Yo siempre aclaro que no es cuestión de... intentamos que ese sea un hecho cultural, social y político como para complementar bien la historia y que no quede como algo anecdótico, como una simple carrera de automovilismo. Fue mucho más que se pongan de acuerdo los países, seis países para poder organizarla. Ya es un dato muy significativo. Y bueno, también el análisis que se puede hacer con el paralelo con los años que estamos viviendo. Mi tío, el Tata Cedrón, participó del proyecto. No solo porque... yo siempre recalco que no solo porque sea mi tío. Le interesó participar del proyecto porque su padre era mecánico. Realizó una... él tenía un auto de fórmula limitada y participó en algunas carreras. Y la verdad que cuando le fui con el proyecto se entusiasmó y quiso participar. Y bueno, la verdad es un lujo tener la música del Tata y del cuarteto dentro del fin. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!